Su rostro es totalmente diferente al de hace una semana. Con cinco meses de embarazo, María Valentina Sánchez enfrentó la noticia de que su bebé tenía un tumor en el pulmón. Pero gracias a los avances en cirugía fetal, encontró una nueva puerta hacia la esperanza. Si lo tomé mal, normal, porque ya sea una madre primeriza, el sueño cualquiera, que todo esté bien. Y pues la tomé, me afectó mucho. El doctor Yader Antonio Álvarez Villalobos no solo diagnosticó la enfermedad en la clínica perinatal del Hospital Público de Masaya, sino que también organizó rápidamente el traslado a una unidad especializada del Hospital Berta Calderón. El 100% de las embarazadas, como es una de las estrategias de nuestro gobierno, tiene que pasar por las clínicas perinatal, en donde se le va a realizar la atención enteral del primer trimestre y hacer diagnóstico y tratamiento temprano. Esto nos va a ayudar a disminuir la mortalidad tanto materna como perinatal. Un equipo médico liderado por el doctor Néstor Pavón, llevó a cabo una cirugía fetal revolucionaria en la paciente, utilizando fetoscopía percutánea, una técnica innovadora que ha marcado un hito en la medicina de Nicaragua. En la actual previa administración de anestesia fetal, tenemos que garantizar que el feto no tenga dolor, le ponemos anestesia al feto en el brazo, lo relajamos, le quitamos el dolor y luego introducimos un catéter de pequeño calibre a través del tórax hasta llegar al vaso sanguíneo. Todo esto es guiado por hipografía, utilizamos el ultrasonido que tenemos de alta generación en nuestro quirófano fetal. A través de él, un médico especialista en materno fetal nos está guiando por donde va a atravesar la aguja, por el pulmón hasta llegar al vaso sanguíneo. Esta primera intervención de este tipo en Nicaragua, no solo detuvo el crecimiento del tumor, sino que también salvó la vida del bebé por nacer, gracias al arduo trabajo y dedicación del equipo de la red de cirugía fetal. Se coaguló a través de algo que se llama láser, que emite una onda de calor y coagula el vaso sanguíneo. Esto es la cirugía fetal y posteriormente viene la recuperación, que es la resolución del tumor. El tumor comienza a bajar de tamaño y eso permite que el pulmón fetal se expanda. Antes no existía la medicina perinatal, ni el médico que quería tener esa subespecialidad tenía que viajar a México por dos años. Ahora no, nuestro buen gobierno se ha preocupado por la salud y la invigación de los derechos de las mujeres. Realmente en temas de salud hemos dado pasos agigantados. Y una de nuestras prioridades, una de las prioridades del sistema de salud es la salud de las mujeres nicaragüenses. La intervención quirúrgica fue todo un éxito. Yo primeramente siempre confiando en el de arriba, yo me encomendé mucho a él, lloré y todo y le doy gracias a Dios que aquí estoy. Una vez que nazca, se le realiza un procedimiento que se llama tomografía, que se realiza en este hospital, donde evaluamos toda la parte pulmonar, evaluamos cómo está la masa, qué tanto tejido residual quedó. Y a posterior a eso, en los siguientes meses de evolución, programamos una cirugía, que ahora se hace una cirugía toracoscópica, como una laparoscopía muy pequeña. Se le hace una ventana en el tórax y por ahí se trae la parte residual del tumor. Si con la coagulación láser hecha de vida fetal se resolvió el tumor, pues el paciente ya está curado. La madre primeriza, oriunda del barrio Pancasán, en el departamento de Masaya, recibió atención psicológica integral, que le brindó apoyo emocional durante este proceso. El psicólogo vino y me dijo que tenía depresión moderada y me aconsejó más que todo que mis pensamientos, no tuviera tantos pensamientos negativos, que los pensamientos procurara que llegaran al cerebro, por lo menos al corazón. Entonces yo vine y hice eso y no le puse tanta atención en estar pensando tantas cosas malas, que me iba a pasar esto, que me iba a estar mal, nada de eso. Bueno, en mi opinión que jamás se den por vencida y que todo siempre se encomienden al de arriba para que todo salga bien. Valoró profundamente el hecho de no tener que preocuparse por los gastos de la cirugía, permitiéndole centrarse completamente en la salud de su bebé y en su propia recuperación. María, emocionada ante la llegada de su hija, se embarca en la búsqueda del nombre perfecto, uno que refleje la fuerza y la resiliencia que han marcado su viaje desde el momento de la concepción. Su historia no solo inspira a otras en circunstancias similares, sino que también deja una marca indeleble en la historia de la medicina fetal en Nicaragua. Con estas intervenciones, aún con todos los riesgos que implica, hemos tenido una excelente tasa de sobrevida de todos los tipos de cirugía que hacemos en este momento de sistema nervioso central, tumores a nivel pulmonar, tumores a nivel renal, alteraciones en la vejiga, alteraciones de gemelo, bandas amnéticas y otra serie de complicaciones que pueden afectar al bebé y a su mamá. Es reconfortante ver cómo el cuidado de los médicos y el apoyo de la familia brindan esperanza y fortaleza a la valiente joven, permitiéndole un futuro lleno de amor y bienestar para su familia. Con cámara de Justin Morales y Agenor Obando, en Crónica TN8, Dalila Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias!